Que te vas solo estoy esperando Donde nadie jamás vuelva a verte Si en un tiempo te estuve rogando Hoy prefiero que vivas ausente Vete lejos mujer aunque muera Como muere en la calle un mendigo Yo prefiero de cualquier manera No tener más amores contigo Yo prefiero de cualquier manera No tener más amores contigo Yo no niego que mucho te quise Y que fuiste en la vida mi anhelo Pero ya de tu amor me deshice Aunque muera borracho en el suelo Yo no quiero ni ver los reflejos De tus ojos que son hoy mi muerte Y ojalá que te vayas bien lejos Donde nunca jamás vuelva a verte Y ojalá que te vayas bien lejos Donde nunca jamás vuelva a verte Yo no niego que mucho te quise Y que fuiste en la vida mi anhelo Pero ya de tu amor me deshice Pero ya de tu amor me deshice Aunque muera borracho en el suelo Yo no quiero ni ver los reflejos De tus ojos que son hoy mi muerte Y ojalá que te vayas bien lejos Donde nunca jamás vuelva a verte Y ojalá que te vayas bien lejos Donde nunca jamás vuelva a verte Y ojalá que te vayas bien lejos Y ojalá que te vayas bien lejos Y ojalá que te vayas bienlejos